Música Hace 5000 años existió el antiguo emperador egipcio Yamal, hijo del dios Anubis, Satanás. El emperador sale de su palacio para dar un paseo por el Cairo, pero en ese momento dos trabajadores traicioneros conspiran contra el rey y le dice uno de ellos al otro a matar a ese miserable, avísale al pueblo que fue al mercado de la ciudad. Le responde su socio, sí señor. El obrero rápidamente se dirige con un sacerdote muy rico y le dice, Yamal está en el comercio, cerca del bazar. El sacerdote le responde, excelente, ahora podré quedarme con todo su oro. Además ese hombre ha quemado a niños vivos, merece su juicio. Entonces el sacerdote da la orden al pueblo de atacar al amo. Lo encuentran y le patean la cara fuertemente hasta que un soldado interfiere en la cacería y ataca a las personas para que Yamal escape. El soldado es asesinado por la multitud, mientras él corre detrás de él hay un pueblo completo de gente que lo quiere matar. Y un padre de la familia dice en ese momento, ese asqueroso hombre hizo rituales con nuestros hijos, él los mató y torturó. La persecución sube de velocidad, casi lo atrapan, pero Yamal logra llegar a una pirámide, abre la puerta, se introduce en la instalación. Y descubre que hay un grupo de extraterrestres a su servicio, preparando la pirámide para despegar. Pero antes de eso, la pirámide dispara un rayo láser y extermina a gran parte del pueblo. Causa una gran explosión en el Cairo. Finalmente, Yamal da la orden de despegar la nave espacial hacia su nuevo destino, Orión, en donde se ocultará durante mil años y después cuando su reputación fuera desconocida debido al paso del tiempo, él regresaría a la Tierra para conquistarla de nuevo. ¡Gracias!